Salí, sí, salí. Corriendo, Mito. Arriba, arriba, Mito. Arriba de la cintura. Salgo, salgo. Ahora va a trabar, Mito. Salgo. Dale. Dale. Dale, dale, Mito. ¿Qué pasó? Salgo, 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 salgo. Arriba, arriba. Largo, largo lo paso, largo lo paso. Ahí te pateó, ahí entró. Vamos. Dale, 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 que terminó. Un minuto, terminó. Arriba. Vamos, vamos, que se termina. Vamos, que se termina, vamos, que se termina. Dale. Salgo, salgo de ahí. No me dejo patear, eh. Dale, dale, dale. Arriba, arriba, pateo, eh. Eso. Salgo, salgo, salgo de ahí. Bien. Vamos, que un minuto se termina. Se da vuelta. Dale, dale, dale. Arriba, arriba, pateo. Dale, dale, que se termina. Vamos, que es el último minuto. Vamos, vamos, vamos. Los brazos arriba, los brazos arriba. Que no te pegue, que no te pegue, Isi. Por más que no duela. Por más que no duela, que no te pegue. Salí rápido. Vamos. Arriba, que no te pegue. ¿Ves que te pega toda? No importa si te duela. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, que se termina. Último 15, 15 segundos. Salí, salí, Isi. Largo los pasos, salí, Isi. Eso, para un lado, para otro. Bien, así. Vamos, 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Bien, 5, 4, 3. Salgo, Isi. Tiempo. Bien, saludo. Bien.